Aquí tienes un pequeño test, si te doy la espalda, para saber si puede haber una posible hernia o protrusión discal que haga que la columna esté generando dolor. Lo que vas a hacer es que te vas a tumbar durante unos 3 minutos, ¿vale? Y lo que vamos a comprobar es si en esos 3 minutos el dolor o la molestia disminuye. ¿Qué estará pasando si disminuye? Seguramente el líquido que esté empujando hacia atrás, cuando estés tumbado poco a poco, va a ir recolocándose hacia adelante. Eso va a hacer que el dolor desaparezca. Pero luego lo que vamos a hacer es un test de agravación. Vamos a poner los dos puños en el suelo y vamos a colocar el mentón justo apoyado en él. De esta manera volvemos a extender la columna, por lo tanto volvemos a generar compresión. Si en ese momento la espalda vuelve a doler, es muy posible que haya una afectación de disco que esté irritando las raíces nerviosas.